Clarita, ¿sabes qué? ¿Qué? A mí me gustó cuando tú hacías tus entrevistas. ¡Ay, es verdad! ¿Qué tú crees si hacíamos juntos lo mismo? Buena idea. ¡Yee! Tú crees, sí. Yo hago la entrevista y tú la cámara. Buena idea, sí. Vamos a hacer eso, ¿qué crees? ¿Y cómo se llamaría el noticiario? Ah, no sé. ¿Qué lo piensas? ¡Sarita, yay, yay, news! ¿Te gusta? Sí. ¡Ay, ay, sí, sí, sí! ¿Con quién comenzamos? ¡Oh, ya sé, unos! ¿Con quién? One Family Brace. ¡Ay, buena idea! ¿Cuándo lo hacemos? ¡Ah! ¡Ya, ya sé! Ahora mismo, cámbiate de ropa y lo hacemos. ¡Vamos! ¡Uh, ven, sí! ¡Dame, cambiarme! ¡Uh! Clarita, ¿estás lista? Espero que tengas muchas preguntas. ¡Yo siempre estoy lista con mis preguntas! ¡Pues comencemos! ¡Ok, voy a preparar todo! ¡Vamos! ¡Directamente desde YouTube, para el mundo entero, les presentamos... ¡Sarita, yay, 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 news! ¡Entrevista con One Family Brace en luces! ¡Cámara, acción! ¡Muy buenas! ¡Ey, sí! ¡El día de noche! ¡Eh, eh, lo que sea! ¡Ok! ¡Muy buenas, lo que sea! ¡Aquí está su repostera, Sarita Noelis! ¡Y ella y así son! ¡Sí, Sarita! ¿Qué pasó? ¡Es reportera, no es reportera! ¡Ay, es que yo soy una repostera que entrevistó con mucha dulzura! ¡No me interrumpa que te engaña el video! ¡Y aquí, como les estaba diciendo! ¡Tenemos, ay, una bendición de tener a unos amigos muy queridos! ¡Ellos son One Family Spray! ¡No, Sarita! ¡No! ¡One Family Brace! ¡Ay, eso mismo! ¡Yo lo voy a decir! ¡No, no, no! ¡Ni, ni, 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 Sarita, ahorita! ¡One Family Brace! ¡Ay, eso mismo! ¡Ustedes me entienden! Pero vamos a conocerlos Por aquí tenemos Venga acá, por favor Tenemos a Alfredo ¡No, no, Alfredo! ¡No, Freddy! ¡Ay, Freddy! ¡Ay, que se me olvidó que era en inglés! Aquí tenemos a A, a Freddy Tenemos a por aquí A Margarita Nelly ¡No, Sarita! Yo soy Rosa Nelly ¡Ay, es que me equivoqué de flor! ¡No! Por aquí tenemos a A Lemuel No, Sarita, yo soy Samuel ¡Ay, yo sabía que había algo de Samuel! ¡Por eso es que me equivoqué! ¡Tenemos por allí a Sara! ¡Allá! Sarita, por favor ¡No! ¡Tenemos casi mismo nombre! ¡Ay, que tú estás, Sarita! ¡Ya, ya, 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 Sarita, aquí! ¡Ay, no, Sara! ¡Ay, sí, ya, ya está ahí! ¡Ay, perdónenme ustedes! Y por aquí tenemos A, a Jamín ¡Hola, Jamín! ¿Cómo estás? ¡No, Sarita! ¡Soy de Jamín! ¡Ay, es que yo pensé que tu mamá me decía Ben, Jamín! ¡Por eso pensé que te llamaba Jamín! ¡No! Ok, pues ya lo conocieron Ya, como ustedes saben Yo soy Sarita Por aquí tenemos a Freddy Cuéntanos ¿Quién es One Family? ¡Frey! Ok, cuéntanos, cuéntanos Pues One Family Praise Es un grupo familiar Digamos Ya unos años Juntos como familia Administrando A los niños Y a toda la familia Eso es One Family Praise Alabanza de una familia ¡Qué bonito! Y Rosaneri No me equivocas de flor, ¿verdad? No te equivocas de flor Ok, ¿cuánto tiempo llevo en ministerio? Llevamos 12 años de ministerio ¡Ay, qué bonito! 12 años Y Samuel ¿Qué función tiene cada uno de ustedes? ¿Y qué instrumento tocan? Pues yo, soy Samuel Yo toco la batería ¿La batería? ¿El piano? Mi hermano Benjamín Toca la batería y el piano Y mi hermana toca el piano ¿Batería? ¿Piano? Aprendiendo batería también ¡Guau! Es un grupo que todos tocan el piano Quisiera ver los cinco pianos juntos Sí, ya verás Yo voy a tocar la batería El piano y la guitarra Ajá Usualmente toca la guitarra ¡Ay, qué bendición! Mi mamá toca la banderita La banderita y canta ¡Ay, canta! Solo la banderita ¿Y Freddy? Piano, guitarra, batería Y todo lo que suene Sí Ok Saraín, cuéntanos Hablamos de las producciones ¿Cómo se pueden conseguir? Pues tenemos CD, DVD, botones y camisetas Y historias bíblicas ¡Ay, también cosen! Y historias bíblicas También cosen Tienen botones para los tragos Y Benjamín, cuéntanos ¿Cuál es tu canción favorita del grupo? Mi canción favorita es Yo Soy ¡Ay, sí! Yo también soy ¡Sí! No, las caritas es Yo Soy No, yo soy ¡Ay, disculpen ustedes! ¿Y cómo pueden conseguirlo? Cuéntenos, cuéntenos Ah, pues todos lo pueden conseguir Hasta producciones Y más información Para nosotros Para el guapamiliface.com ¡Wow! ¡Qué bendición! Así que comuniquen con ellos Esta es También Ay, y saben A ellos les gustan los selfies Después enseñamos el selfie Muchas bendiciones Así que comuniquen con ellos ¡Eso! ¡Woo! Hoy, ella y yo tuvimos la bendición De entrevistar A una familia muy especial Se llama One Family Praise Juntos Juntos Tienen un ministerio Que llevan la palabra de Dios Y su gran amor Por medio de la música Y otras artes A todas las familias Con ellos aprendimos Cuán importante es Que papá y mamá Le hablen a sus hijos Y a toda la familia Sobre el amor de Dios Y también Lo importante que es Bendecirlos Aún desde el vientre Y estas palabras Que te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Al acostarte Y cuando te levantes Saben Ella y yo también Tenemos un ministerio ¿Ajá? Sí Cuéntalo Ella y trae el ministerio Aquí está nuestro ministerio Eso no es un ministerio No Sí Un mini Estéreo Por eso es lo que dijimos Un mini estéreo Ay